6 octavos menos 1 octavo, primero vamos a colocar aquel 6 octavos significa sobre 8 menos 1 octavo para sumar o restar fracciones se tiene que multiplicar en diagonal pero cuando los de abajo son iguales se hace más fácil pones abajo una sola vez el que se repite y arriba como aparece 6 menos 1 es 5 5 y 8 no se pueden simplificar porque no se dividen ambos entre un mismo número por ejemplo 8 se podría entre 2 pero 5 no, por eso ahí termina